11.03, seguimos obviamente en toda la República Argentina en Radio Rebelde AM740 en Tudial, con todo, arriba quemando el sol y hablamos que hoy a la noche vamos a repetir, vamos a escuchar lo que fue el acto del jueves en las puertas del Congreso, interesante realmente que hubo, de no al FMI con la CTA Autónoma, pero también con muchas organizaciones, muchas organizaciones y, bueno, mucha gente, además más de 20.000 personas ahí estuvieron, pero no solo es no el FMI, sino que, bueno, fue y hay varias propuestas. Vamos a hablar entonces de este tema con Victoria Polisiquio, si es que lo nombro bien, si no le pido disculpas, Victoria que es integrante de PYME, tiene una PYME, bueno, y está nucleada en la PYME. ¿Cómo estás, Victoria? Acá, Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nahuel, Tomás y a todos los oyentes. Integrante, perdón, de PYME. La PYME es perfecta, ¿eh? Integrante, ah, perfecto, bueno. Integrante de PYME por el Desarrollo Nacional, ¿no? Es así, está bien. Correcto. PYME es para el Desarrollo Nacional y forma parte también del Grupo Bolívar. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, Victoria, contanos, contanos por qué participaste el jueves, qué te llevó, bueno, a marchar el jueves, justamente. Bueno, mira, desde que venimos pensando esta marcha que estaba, inicialmente la teníamos programada para unos días antes, pero bueno, por problemas organizativos la tuvimos que pasar para el 28, la idea fue que las PYME es marchar junto a los trabajadores, con dos temas básicamente principales que fueron las banderas que nos representaron el jueves pasado. Una fue no al FMI, porque la que estamos llevando adelante, la que tenemos en este momento, es una deuda concebida de una forma no habitual como la veníamos viviendo desde hace muchos años atrás. Esta deuda no nos corresponde, fue tomada y no utilizada ni para el bien de la producción, ni para el bien de los habitantes en general. Incluso en este momento nos quieren aplicar el FMI una sobretasa, porque hay dos motivos por los que te pueden aplicar sobretasa. Uno es cuando te prestan más dinero de lo que vos tenés posibilidades de pagar. Nos prestaron el doble de la capacidad de pago de la Argentina. En este momento somos los mayores deudores del fondo monetario. Ahora, nos prestan más dinero de lo que podríamos pagar, nos cobran sobretasa, y además porque ya hace tres años el otro motivo es cuando pasa mucho tiempo que no le cancelás la deuda. Esta es una deuda de 100 años. La tienen que pagar todas las sucesivas generaciones. Entonces tenemos que, no podemos decirle sí a todo, porque hay muchos puntos que realmente no corresponden en este momento, no lo podemos llevar adelante tampoco. Los plazos tienen que ser muchos mayores, no al default. Hay que buscar, sí a la negociación, tenemos que negociar esa sobretasa, negociar los tiempos. Venimos de cuatro años totalmente paralizados, más estos dos años de pandemia, porque de los tres que hace que le debemos, dos fueron de pandemia. Pandemia mundial no es algo que inventamos nosotros y que ocurrió solo aquí en Argentina. Ellos tienen la certeza de que ocurrió y lo vivieron en carne propia. Así que bueno, le hiciera esa negociación y a seguir hablando y ver lo más efectivo que sea para la Argentina. Y después tuvimos otra de las banderas, fue los precios congelados, que yo estuve hablando en la marcha sobre precios congelados. A ver, me interesa. Sí, porque vos fíjate que la mayor parte de las empresas que tenemos en este momento, que son justamente las que no aceptan ese congelamiento de precios, son empresas oligopólicas. Empresas que son las que determinan el precio, el precio de la gran cantidad de productos de la canasta familiar. Y apoyamos a la Secretaría de Comercio Interior, apoyamos al gobierno con esta medida. El gobierno tiene la capacidad de llevarla adelante, va trabajando conjuntamente con los ciudadanos responsables, con las organizaciones de consumidores, para poder inspeccionar, detectar dónde no se cumple. Porque además es un precio testigo. Llega un momento, viste, con la inflación hay un problema que es que perdés la noción de los precios. No hay precios relativos. Viste, vas a un negocio y te pueden pedir 100 pesos por algo, el mismo producto, caminás tres cuadras, está 200, y llega un momento que ya perdés la noción. Entonces es importante tener un precio testigo, tener un precio relativo, donde vos tengas una referencia, de saber que lo que te están cobrando es acorde a que es real, que no es un precio inflado, ¿entendés? Sí. Hola. Exactamente. También se habló de impulsar la producción, la soberanía y el trabajo. Vos, Victoria, tenés una pyme de indumentaria, ¿no? ¿Qué no podés decir, bueno, de tu sector? ¿Qué es lo que hay que revisar? Mira, yo estuve, yo tengo una pyme textil, hago uniformes para Fuerzas Armadas y Seguridad, durante la cuarentena me reconvertí a fabricar tapabocas, ropa sanitaria, sábanas para hospitales, durante la cuarentena no paré, por suerte me reconvertí ahí no más. Viste, cuando arrancó, la verdad que venía con muchas ansias de ponerme a trabajar, porque 2019 fue durísimo, muy duro, tengo meses de facturación cero. Yo generalmente lo que más hago es venta mayorista, participo en licitaciones y cuando la demanda está frenada, se nota muy rápido a mi pyme, yo lo advierto muy rápidamente. Y, bueno, en este momento estoy viendo un crecimiento, un crecimiento importante. Y surgen necesidades, porque le veo un piso, ¿viste? Es decir, mi lugar físico ya me está quedando chico. Entonces tengo que tener alguna herramienta que me permita poder alquilir más espacio. O alquilar otro espacio, ver a ver qué alternativas, ¿viste?, pueden llegar a surgir. En lo que es crédito hipotecario todavía no apareció nada. Igualmente yo sé que están trabajando sobre ese tema, espero que aparezca algo. Y viendo distintas pymes, ¿viste?, porque al participar de un grupo de pymes estoy en constante relación con ellas, veo que están reactivándose la producción en la gran mayoría de las pymes. Algunas vienen con inconvenientes que vienen arrastrando del 2018-2019, como las que están concursadas en aquella época. Pero bueno, algún instrumento para ellas tiene que salir también, porque toda pyme concursada está fuera del circuito bancario, ¿viste? Entonces necesitan tener un apoyo fuera del circuito bancario. Y eso, bueno, también sé que está en estudios. Así que bueno, pero lo importante es la reactivación. Hoy, por ejemplo, me comentaba que un muchacho que se había anotado, había mandado currículums a varios lados, y que lo llamaron ayer de tres lugares distintos. Entonces, todas esas son indicios, son indicios que te están indicando que vamos por el buen camino. Victoria, alguna de las cosas que se hablaba en cuanto a relación de lo que pasaba con el gobierno anterior y este, es que ahora te contestan, ¿no?, los funcionarios, sobre todo de producción, que antes te llamaban a importar, y ahora te dan herramientas, digamos, o te atienden, aunque sea el teléfono, y escuchan los problemas que tienen. ¿Vos cómo lo vivís esto? ¿Has visto un cambio en cuanto a esa respuesta de parte del gobierno? Yo sabés que justo esta mañana, estás dando justo en la tela, porque esta mañana estaba analizando sola, ¿no?, analizando. Ayer tuve una reunión en el Ministerio de Economía. Fui junto a César Procita, que forma parte de Pymes para el Desarrollo Nacional, que es licenciado en Economía. Y ocho funcionarios del Ministerio de Economía, junto también a la CTA, estaba Cachorro Godoy, el secretario, bueno, también, y su equipo económico, ¿no? Pero yo por un momento dije, yo no pensaba yo, ¿no? ¿Cómo yo estoy aquí, enfrente de funcionarios del Ministerio de Economía, dándole mi punto de vista? Y entonces me pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo, que también lo dijeron ellos, es tener conocimiento de las cosas que están pasando fuera de la puerta del Ministerio de Economía. Porque yo me pongo en el lugar de ellos. Ellos no pueden tener contacto con todo lo que ocurre afuera, si no es a través de alguien que le pueda llevar información. Yo, por ejemplo, además formo parte del Consejo Consultivo del Banco de Administración, y le expresé varios casos de Pymes. Y ellos me escucharon, tomaron nota, y dijeron que van a seguir trabajando en el tema, me pidieron celular, se van a seguir contactando conmigo para encontrar solución a esos puntos que estuvimos tocando. En 2018, 2019, yo también fui al Ministerio de la Producción, por ejemplo. Nos atendió alguien, que no sería alguien, pero no sé qué cargo tenía, y nos tomó nota. Yo recuerdo que hablábamos, fuimos varias Pymes, y varias veces, y nos tomaban nota, tomaban nota, tomaban nota. Bueno, se los voy a informar a las autoridades. Nos íbamos de ahí, y al otro día, vos veías que salía una medida que era totalmente a lo contrario de lo que le habíamos pedido. Y yo digo, ¿cómo funciona esto? Era una cosa, es decir, nos escuchan para decir, bueno, te escuché, pero de ahí que nos hayan tomado en cuenta, en ningún momento. Al revés, hacían lo contrario de lo que le habíamos ido a solicitar, ¿entendés? En cambio ahora, no se escuchan, tienen contacto con lo que ocurre afuera. Eso es importante, vivir, enterarse de lo que está viviendo el pueblo, la PYME, la empresa recuperada, es importantísimo. Victoria, nos alegramos por esto que nos contás en principio, y te agradecemos estos minutos acá en Radio Rebelde este sábado a la mañana. Muchas gracias a ustedes por haberme contactado, y bueno, y a todos los oyentes que pasen un muy buen fin de semana. Gracias. Abrazo grande. Pasó entonces Victoria Polisiquio, bueno, empresaria PYME, que estuvo en la marcha de lo no al FMI el jueves en el Congreso, pero hablándonos de varios temas, y muy interesante esto último que le preguntó mi amigo Tomás García. Gracias.